Te damos gracias Dios Te damos gracias Rey Tú eres el gran yo soy de Perú Dios Declaramos tu señorío sobre esta nación Sobre este pueblo amado tuyo Dios Quiero vivir cerca de ti Que sea real el cielo en mí Quiero escuchar los ángeles Cantará una voz Aleluya Santo, santo Dios poderoso El gran yo soy Tú eres digno No hay otro poderoso El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Tú eres el gran yo soy La tierra tiembla ante él Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes Ninguna potestad Ninguna potestad Nada resistirá La presencia y el poder El gran yo soy 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 Aleluya Aleluya Santo, santo Santo, santo Los poderoso El gran yo soy Tú eres digno Tú eres digno No hay otro poderoso El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy La tierra, la tierra tiembla ante él Los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes Ninguna potestad, nada resistirá La presencia y el poder del gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Tú eres El Dios de Perú Sí, Señor 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 Y con este mismo espíritu de adoración Acudimos a ti Rey de reyes y Señor de señores Y declaramos que sólo tú eres santo Y que Perú vendrá y te adorará Y Perú temerá a tu nombre Y que Perú te glorificará Señor tuvimos el honor de poder estar en Perú Y juntos declarar que tú eres el Dios de Perú Tu palabra dice bendita la nación cuya Dios Cuyo Dios es Jehová Señor y tú eres el Dios de Perú Y tus ojos están puestos sobre esa nación Tú le diste nombre a la nación de Perú Tú le diste nombre a las familias de Perú Y Señor en este momento Señor acudimos a ti Declaramos oh Dios que tú avives tu obra en medio de ellos Habacuc 3.2 dice he oído todo acerca de ti Señor Señor Perú ha oído todo acerca de ti y está maravillada por tus hechos asombrosos En este momento de profunda necesidad Dios Ayuda a Perú otra vez como lo hiciste en el pasado Señora viva tu obra en medio de estos tiempos En cada familia, en cada persona, en cada joven En tu iglesia, que tu iglesia se levante como luz en esta nación Tu luz Señor y que corazones que no te conocen Señor Puedan recurrir y puedan acudir a ti Y puedan entregarse por completo a ti Declaramos que la mano del Señor está sobre Perú Para bendecirla y para librarla de mal Y que Él condenará toda lengua que se levante en contra de Perú Y que ninguna arma forjada contra este país bendecido Prosperará Que ninguna arma forjada contra Perú prosperará Lo declaramos que así será en el nombre de Jesús Amén 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 Amén